Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos aquí en Monster Harvest, la segunda parte y vamos a ver si podemos llegar a lo de la mazmorra que dejamos en el episodio anterior que llegamos y no morimos directamente y vamos a ver qué tal mira, hoy sí que vamos a tener más planimales os digo, resumen, si no habéis visto el vídeo anterior pues es muy sencillo, este juego es totalmente gratis ahora mismo porque es una demo y en el episodio anterior ya estuvimos viendo de qué se trataba más o menos y es muy sencillo, es como un Stardew Valley muy parecido ya veis, estamos recogiendo patatas, rábanos y cositas de estas y vamos a venderlo todo y hay una cosa mágica que tenemos uno por aquí se llama limo, esto, este es un limo rojo en este caso y puede convertir los cultivos en bichos hay tres limos, tres tipos de limos y ya hemos conseguido una espada que la conseguimos en el episodio anterior, bueno, que nos la dan y estamos aquí con nuestro tío, el profesor Spar, que es el científico y es el que investiga lo que viene siendo todo el tema de los limos fuimos a la mazmorra con un limo que nos dio él y nos dieron una paliza pero una señora paliza así que no vamos a volver a hacerle caso ¡eh! aquí hay otro limo, mira hay limos salvajes que son como babas y la verdad es que es sencillo de conseguir limos porque como estáis viendo, se muere muy sencillo por lo menos ahora mismo está guay, a ver entonces vale dijeron que solo podíamos ir a la mazmorra por la noche en la mazmorra, ¿qué te encuentras? te encuentras los minerales para craftear un montón de cosas como, por ejemplo, para fabricar ahora mismo solo podemos fabricar estas tres cositas porque esto se va desbloqueando por nivel y aquí, pues ya vimos que teníamos un libro con todo lo que viene siendo lo que hace cada cosita hemos plantado esto con este limo pues nos ha dado este bicho un mutanco pero con el limo verde dará otro y con el limo azul dará otro y así y con pociones que hay diferentes pociones pues lo mismo y todo con todo con todos los cultivos, ¿vale? ya hemos descubierto este así que vamos a comprar a ver si podemos comprar esta una C, ¿cómo se llama? cerebraza y resplandicoque se lo ha currado se lo ha currado ¿cómo lo ha llamado? voy a mirar a ver, la tienda general estaba aquí abajo, ¿no? sí ok, vamos a entrar y a ver si nos vende algo de eso no, nos sigue vendiendo lo mismo pero es que entonces ¿de a dónde sacamos el dinero? ¿por qué hay que sacar dinero? vale, 50 50, 50 me va a dar para 5 nada más vamos a plantar 5 a ver qué tal los limos, los planimales esto no sé dónde lo puedo ver no sé lo que puedo hacer con ello ni nada, ¿vale? yo voy a ir ahora mismo voy a plantar esto rápidamente en nuestra granjita y voy a ir a la mazmorra a ver si podemos pasar del nivel 1 que ya os digo el vídeo anterior no hemos podido pasar por un poquito ahora siendo 2 yo creo que podremos pasarlo fácil ¿dónde estoy yendo? yo quiero plantar esto vamos a guardar esto ya lo vendimos tenemos 4 limos vamos a plantar esto por aquí y ya está no le voy a poner ningún limo porque si conseguimos esto creo que nos mejora la tierra y si mejoramos la tierra directamente nos pueden salir limos de mejor nivel y para qué queremos otro limo igual que este por ejemplo si va a salir del mismo nivel igual de malo pues espero a que mejora la tierra pierda un limo más de esto un planimal de esto y puedo conseguir un planimal con mejor nivel vaya yo creo que tiene lógica por lo menos en mi cabeza lo tiene si después la estoy cagando pues la estaré cagando espérate un segundo quiero mirar si se ha vendido eso y nos lo pone como recompensa ya ok pimiento miel para conseguir esto las cosas que te vas encontrando cultivos y todo eso pues lo vas vendiendo y se va poniendo ahí en ese tablón que es donde el profesor necesita unos cuantos de esos ingredientes para seguir investigando vamos a subir vamos a subir a la mazmorra a ver si nos dejan ok no no nos dejan creo que es por la noche nada más lo sentimos legend solo se solo se les deja en la noche es que como está así como oscurito a lo mejor nos deja directamente pero no no tenemos esa suerte así que lo guay de este juego mira eso es un mutanco azul que será con el limo azul o con eso y este no tengo ni idea con qué será la verdad con qué tipo será que parece un fantasma parece mucho Pokémon la verdad parece Pokémon tío si te gusta Stardewall y te gusta Pokémon este es tu juego la verdad que me lo estoy pasando bien no como que no tengo momentos de así de aburrimiento si si tienes algo que hacer pues te pones a talar o te pones a picar te duermes puedes pasar puedes elegir si estás de noche si estás de día la verdad que bastante guay porque por ejemplo tú vienes y tú dices espérate un segundo voy a soltar esta herramienta esto no me va a hacer falta esto sí y esto tampoco y después lo llevo también se pueden desbloquear mochilas y esas cositas y está guay porque tú dices hostia no tengo nada que hacer por la mañana tengo ganas de ir a mazmorra solo es por la tarde vale pues vas duermes y te vas hasta la mazmorra ok ya estamos aquí en lo de la mazmorra tenga cuidado vamos allá vale aparece nada no aparece nada a ver se regeneran los minerales ya y esta bien nos da opción subir esto que con con un hacha ah vale es que es un tronco vale parecía carbón por eso quería cogerlo las piedras darán carbón bueno ahora mismo como no tenemos horno todavía no lo hemos desbloqueado sin que seguimos con la misma táctica de de ayer que era conseguir solo los minerales y pasar de nivel rápido vale vale cogemos esto hay algunas veces caes unos bugeos guapo ok y por aquí hay más minerales lo bueno es que no pierdes los minerales cuando mueres es que solo mueren los los planimales tú no mueres tú no te debilitas y aquí solo me deja salir por aquí por la izquierda ahí tenéis el mapa y tenéis que seguirlo y a ver ah mira vale y si hay lucha no va pero yo veo que son muy débiles no bueno será ahora mismo que son bastante débiles aquí el agua es un poco morada no sé lo que quedará decir eso cuando nos den una caña de pescar y eso pues podremos ver que por lo que he visto hay bastantes tipos de peces no tenemos nada para comer tenemos un problema no no corre 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 no hemos llegado a ver y me ven que me está pendiendo un cultivo híbrido no se puede enfangar crece en la temporada seca y requiere seis días para que para que maduque mierda no traemos dinero tío que pena pero y cuando se acaba el nivel uno o esto que nivel es no lo sé estoy perdido un segundo vamos a pelear vamos a pelear porque aterra a tu enemigo reduces daño inflige alcanzado el nivel 3 para desbloquear esta habilidad si es que no podemos desbloquear nada nivel 8 solo podemos hacer eso y claramente bueno esta vez tenemos mucha más vida no sé por qué el que nos dio nuestro el profesor era bastante más débil lo que pasa que claro él hace mucho más daño que nosotros está haciendo el doble de daño ya está es que me voy a morir ya está vale si tenemos dos es de la única de la única manera que creo que te puede pasar esto es que son niveles 4 no sé por qué no lo sé lo que hay que hacer para mejorar tu de esto vale pero yo creo que es eso ah y matando vale pero es que el próximo nos van a reventar ah y te dan semillas un cofre hola hola interactuo ¿qué pasa? ¿por qué no interactuo? no te queda energía ahora hola no puede abrir el cofre nivel 5 GG nada nada esto es un fumadote increíble 11 hola bueno por lo menos nos llevamos otro punto más que quiera que no pues mira pues ya está y viendo que se consigue rápido los limos oye le hemos rebotado daño verdad ahora no un golpe más y estamos muertos a no ser que lo falle no ni con esas ni con esas ganábamos ha perdido el combate pero lo raro es que no me dejaba abrir el cofre no sé por qué no entiendo será porque no llevaba espacio y nos pegan otra paliza segunda paliza energía guau nada pero es que te dan no sé te lo ponen muy difícil ¿no? al principio o es que yo no lo he hecho bien puede ser puede ser que yo no lo he hecho bien y a lo mejor se puedan conseguir bichos de estos mucho más potentes la verdad pues ya te digo yo que no tengo ni idea vamos a poner un joder madre mía no te deje energía ni para poner un limo por dios vale ahora tenemos bastante dinerito tenemos 1040 pero claro lo he dicho ah espérate ahora podemos mejorar la tierra un segundo ok ahora ponemos el limo le podemos poner dos ya que teníamos muchísimo ah espérate no tengo la azada un segundo esto guardar 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 y me cojo la azada la regadera y ya está a ver plantamos esto por aquí y vamos a regar vamos a comprar es que si están los mismos cultivos la verdad es que es un rollo mira melón y por ahí hay flores también que nos pueden dar más dinero todo lo que nos vayamos encontrando ahora mismo puede ser dinero has aprendido el nivel 4 has aprendido a hacer bueno el patapaja yo creo que lo voy a vender todo yo creo que lo más rentable vamos a subir a ver si tienen algo nuevo para nosotros aunque puede ser que lo más rentable sea mira mochila sea entrar pero claro no tenemos no tenemos plan y males de estos entonces no vamos a poder entrar vamos a entrar aquí en lo de nuestro tío a ver si nos cuenta algo ¿qué? ¿qué estoy haciendo? ciencia me encanta apañar cacharros y descubrí he decidido mi vida a encontrar maneras de facilitarnos la vida ya está eso es lo que está haciendo en tu mochila puedes llevar bastantes cosas y además también puedes guardar cosas en cofre no muchos son tan fuertes como yo vale vamos a ir a otra zona del mapa a ver si hay algo algún evento o cualquier cosilla así más especial por aquí no hay nada 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 porque ahora mismo para fabricar es que tenemos lo básico vaya no tenemos gran cosa para fabricar ok chavales estoy aquí en la tienda he pasado de día hemos vendido y he comprado un hueco más en la mochila porque no sé si a lo mejor el cofre no se ha abierto porque no tenía hueco en la mochila no tengo ni idea vale y he comprado unas cuantas más semillas he matado a un limo de esto por el camino bueno he hecho unas cuantas cosillas más hemos estado hablando con gentecilla y también he ido a la mazmorra en la noche anterior pero claro no te deja entrar si no tienes planimal así que hasta que no tengas planimal no puedes entrar a la mazmorra y lo que quiero es hacer una pequeña que pase unos cuantos días hacer como una pequeña granjita de de planimales y bueno a ver que tal yo voy a seguir vendiendo lo que viene siendo esto lo vendo pues no lo quiero para nada y vamos a plantar aquí cuatro de este y vamos a llevarnos dos dos colimos así que guay y ahora lo que estoy haciendo mientras tanto es recoger todo lo que viene siendo la granja y a ver que tal porque ahora mismo la verdad estoy yendo todo el rato al pueblo hablando con todo el mundo que me cruzo entrando en casi todas las casas pero no salta nada esto que es el bunker hay un bunker guay no sabía que había un bunker la verdad no lo había visto hasta ahora pues lo dicho voy a seguir farmeando voy a seguir durmiendo hasta que nazcan los planimales de esto o hasta que salte alguna cinemática sin guay y ya pues vemos a ver que tal sigue ¿no? cinemática he vuelto a dormir y ha habido una nueva cinemática oye leñes me me echas un cable con este último clavo ese bishop este no lo he visto yo en la en la ciudad vaya mucho mejor así esa es la segunda vez que tengo que arreglar este puente tan problemático lo he reforzado así que esta vez debería aguantar mucho mejor así por fin podemos volver a usar el centro de ocio antes de que te mudaras celebrábamos diferentes eventos todos los viernes sería genial volver a hacerlos me muero de ganas ¿vale? a ver ¿qué pasa? ah me gustaría considerarme el protector de punto planimal me gusta cuidar a la gente que vive aquí a ver cabe ahí por aquí ha sido descubierto una campanula la nueva vale no sirven para nada las flores son meramente decorativas las puedes vender la venderé para decir hacer parte del profesor ahora hablo con él con el capitán y esto no tiene mucho más ¿no? otra zonita más donde dicen que hacen fiestas ¿no? ¿y esto dónde lleva? no sé dónde estoy esto es como una parte más arriba una nueva casa hay por aquí no tengo ni idea vamos a ver lo que hay más por aquí por aquí ya no se puede seguir avanzando vamos a entrar en esta casa a ver quién vive o qué hay a lo mejor nos da la solución vamos a ver qué tal el centro de ocio sólo abre los viernes pues nada vamos a seguir para abajo porque no hay nada no no está cerrado sólo los viernes vamos a ver cuándo es el viernes y venimos y le echamos un vistazo estoy mirando a ver si hay cualquier cosilla por el suelo que pueda servirnos ya sea para ganar dinero o para yo qué sé para ganar dinero mayormente o para mejorar preferiría mejorar la verdad eso no se podrá coger ¿esto es otro camino? no no es camino pues nada vamos a volver a lo que viene siendo la granja porque ha sido salir de casa por la mañana y llegar hasta aquí ¿dónde estoy? un segundo vale me había perdido por un momento no sabía dónde estaba hay que hablar con este hombre capitán ¿sales a explorar con ese equipo? yo que tú lo mejoraría o buscaría más planimales para que que te protejan ya ya sé que necesito más planimales y mejor equipo pero no los hay ahora mismo no los hay estoy intentando pero la verdad es que es bastante lento mira un ojo se ve que los limos rojos se pueden usar para que tus plantas muten en planimales los trato como mascotas pero sirven para ayudarte en combate aunque son estupendos bueno si tú lo dices no pero tiene que estar guay cuando sea avances en el juego y veas animales de estos mucho más potentes sean los combates más entre con estrategia y eso porque hemos visto que en los combates que yo he tenido solo tengo un ataque desbloqueado y ya está y sabes que vas a morir por la diferencia de nivel que te sacan 3, 4 3 o 4 niveles y sabes pues que te van a matar fácil solamente ostras que susto te has dado cojones no me lo esperaba para nada ahí tú pues le he dicho que es eso que ahora mismo los combates sí que son un poco más pero es normal vende un limo rojo no creo que haga falta venderlo yo no lo voy a vender me lo voy a guardar igual que la madera y el carbón y vamos esto no está regado ¿verdad? no vamos a regarlo nos llevamos un ejército no sé si no sé cuánto puede llevar ¿eh? ¿cuántos bichos no hemos cruzado? 3 3 necesitaría 2 para cada bicho necesitaría 6 bichos yo para poder pasarme lo que viene siendo eso así que vamos a plantar este y este y si mi cálculo no fallan con eso deberíamos de poder además que ahora mismo esta tierra mejor o sea no tienen que dar bichos de nivel 2 como poco y alguno alguno dejaré mejorando aquí que esto creo que es como una granja de de planimales y creo que te dejan por lo que estoy viendo aquí tú los metes y van subiendo experiencia y van ganando ¿no? por lo que estoy viendo es que no entiendo lo que es la diferencia entre un grupo y el corral no sé si es que tú vas haciendo tus grupos en el corral o no entiendo pero bueno ya lo veremos ahora cuando tengamos más planimales y podamos podamos ver qué hace así que rápidamente para vosotros va a ser un momento para mí pues no sé cuánto va a tardar en poder hacer esas cositas que tengo pensado ¿vale? has alcanzado el nivel 5 has aprendido a hacer limo rojo ah que tú puedes hacer limo ¿cómo es hacer limo rojo? fabrica un limo rojo a partir de cristales rojos misteriosos ah con los cristales que conseguimos en la mina se hace espérate vamos a mirar sí se pueden convertir en limo rojo ¿vale? mmm guay entonces no es ah sí esto es oro esto es cristal esto es hierro ah vale 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 pues entonces habrá cristal verde ¿no? sí lo hemos visto antes ¿verdad? cristal verde lo hemos visto pero no lo he podido coger porque había un pedazo de bicho que me ha matado bueno sigo farmeando y ahora seguimos viendo a ver si si subimos de nivel y nos van desbloqueando cositas nuevas ah de una cosa que me he dado cuenta chavales es que en el calendario ahora nos marca los viernes ¿vale? ahora sí que nos los marca y el 10-10 no sé lo que es ¿vale? no sé lo que va a pasar pero es mañana así que vamos a dormir y a ver lo que pasa el día siguiente vale vendemos cositas conseguimos algo de dinero poco dinero ¿vale? desfile de planimales está decorado toda la ciudad con globitos y esas cositas así que no sé dónde es para activar ese evento o si se activa por la tarde que puede ser que se active por la tarde pero vamos a mirar aquí había una señal con globo todo el rato así que será aquí vale es aquí ya decía yo que digo eso globo lo he visto yo en algún cartel y es aquí vale mira tenemos nuevos ¿cuántos tenemos? 200 has encontrado semillas de cebraza plantarlas en la temporada húmeda para cultivar cebraza la tienda de ultramarino venderá este tipo de semilla a partir de ahora ¿has encontrado semillas de reprener? lo mismo ah pero cuando se siembra no te pone la información temporada seca este si lo podemos cultivar ahora ¿qué? lo he perdido ah se lo he dado de regalo me cago en la leche no te pego con la espada porque no se puede vaya vale estatua cuadro banco silla Va a la alfombra Pues no sé si llevarme Unos cuantos bichos de estos Bueno, solo uno más Tampoco Aquí están todos los bichejos Un montón de bichos Vamos a hablar con el profesor Hola Legend, te doy la bienvenida al desfile de Planimales La gente de la ciudad estaba deseando enseñar Cómo han usado el limo Así que hemos montado este desfile Date una vuelta y echa un vistazo a lo que han conseguido crear Sí, la verdad es que me gusta el cangrejo ese Y la bola esta también me gusta La verdad Que sí, que ya me he dado una vuelta Ahora que hacemos Hay que hablar con todo el mundo Qué interesante Me pregunto cuántos tipos de mutaciones habrá Ja, ja, ja Vaya Vaya, son todos buenísimos Ja, ja, vaya Vaya Vaya, te puedes creer Cuántos Planimales hay aquí Quizás debería crear un Planimal para Hernán Hay muchísima gente No sé si No sé cultivar la tierra Pero me pregunto si Alguien podrá venderme un Planimal Creo que es igualito a Fosforín El mejor ¿Cuándo empieza esto? ¿Cuándo empieza? Vamos a dormir Y será por la tarde-noche, ¿no? Supongo Vamos a dormir A ver qué tal va A ver si se activa el evento Así no Y volvemos Plantamos esto Y Y ya está Le ponemos el limo Para llevar más bichos Cuanto más bichos mejor Siempre Aunque creo que habían dicho Al principio Que si llevaba dos del mismo tipo Se peleaban O algo de eso Creo No lo sé Pero bueno Si pasa eso Pues uno se queda ahí Al lado de la granja esa Y el otro Pues se viene a combatir con nosotros Claramente Y de la única manera Que podéis conseguir de estos Para mejorar la tierra Es de eso Matando Suicidando El animal La verdad Hemos conseguido tres Vamos a poner dos Tampoco me los quiero gastar todo Y esto Me lo llevo aquí a la regadera Vamos a regar Ponemos uno aquí Otro aquí Y listo Debería de hacer un espantapájaro Porque me estoy viendo yo Lo que viene siendo la gracia De que me van a picotear algo Necesito coger 10 y 10 Se hace un poco Trasto Aircraftear Porque con el escape No funciona Vamos a poner un espantapájaro Aquí en medio Y después le tienen que estar dándole a la I No a la F O a la E Que diga Y la verdad es que eso pues Me molesta un poquillo Vale Nos va a salir este bicho Hostia Yo he plantado esto Cuando esto es en Ha dicho que Uno era en la época Húmeda ¿no? O yo soy tonto No en la humedad es diferente Es en la seca Vale, vale, vale No me he confundido ¿no? Bueno Vamos a dormir ¿Dónde voy? Vamos a dormir Y vamos después otra vez para allí Para ver Lo que es el evento Por la tarde Bueno Creo que ese sea el evento ¿no? Será algo especial ¿no? Pero vaya Si no Pues está un poco Poco currado La verdad Eh Hay un pimiento de som De miel dulce Parece que se ha ido Todo el mundo Que ya no están allí Puede ser que aquello Fuese el evento Un poco desecenado Estaría ¿Eh? Se han quitado los globos Y todo Sí Lo han quitado ya todo Ese era el evento Un poco triste La verdad Un poco Debería haberse currado Alguna cinemática No solo un puestecillo Para desbloquear Vale Ha desbloqueado las semillas Pero Una cinemática Una cinemática No No mucho más Una cinemática Nada más Bueno Lo dicho Vamos a dormir Y a ver si tenemos ya Pronto Los Planimales Esto está cerrado por la noche Los planimales Y podemos ir a los de la mazmorra Y ver A ver qué tal Voy a darle La última oportunidad Y lo voy a dejar por ahí Porque Vale Vosotros Esto lo estáis viendo Con una distancia de tiempo Bastante larga De días De diferencia Entre vídeo y vídeo Pero yo Me estoy comiendo aquí Un buen rato Vale Vamos a Vender esto Llevamos ya Un buen rato Jugando La verdad Si vosotros Tenéis algún juego Así Que se parezca A Starry Valley Así Que lo hayáis jugado Y lo recomendéis Pues Decidme vosotros Por los comentarios Y lo podemos traer Aquí al canal Me gustaría Pues acabó chavales Ahora sí que sí Ya Sí que sí Hemos terminado Ahora es que venía Lo bueno Que íbamos a Ver cómo funcionaba Lo de la granja esa Que no lo podemos ver Pero bueno Intentadlo vosotros Decidme vosotros En los comentarios Qué tal Y decidme si vosotros Habéis podido pasar Los de la mina No lo sé Pero Es un límite de días Y ya está No te dejan ni ver Lo de la fiesta De los viernes Ni nada de eso Guay Guay A ver qué precio Le pone Y lo que le veo Es un poco Falta de A lo mejor De atajo En el manejo En plan Que Yo que sé Bueno Lo de la i Es fácil Lo del inventario Es muy fácil Le das Cambias La i por la f O la i por la e Y listo Pero lo del escape Por ejemplo Que no funcione Se hace un poco pesado Que tenga que estar Todo el rato En la crucecita Después Si hay algún evento Que haya por lo menos Una cinemática Aunque no Diga mucho La cinemática Pero Una cinemática Pega por lo menos ¿Vale? Porque El evento ese Del festival A lo mejor No sé Me lo he pasado yo No lo sé Pero Ahí hubiese pegado Una cinemática Pero por lo demás Tiene buena pinta El juego No No tiene No veo que tenga Tantas cosas Como Star de Valley No creo que tenga Tantas horas de juego Porque Star de Valley Tiene muchísimas Pero muchísimas horas De juego No creo que este juego Tenga tantas horas Pero Está guay Está gracioso Y A ver el precio Que le sacan Y según el precio Pues Puede ser que Que Lo pillemos Y no No lo Vayamos a pasar Aquí en el canal También ¿Vale? Así que Lo dicho Muchas Muchas gracias Si dejáis un like Un comentario Cualquier cosa Se agradece Muchísimo Os recuerdo Que la demo Está totalmente gratis Así que La podéis jugar Todos Podéis jugar De forma Muy diferente A la que yo he jugado Y a lo mejor Lleváis a otro sitio Así que Si lo hacéis Ponedmelo por los comentarios Para tenerme informado Y lo dicho Muchas muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Gracias.